Hola amigos y amigas de Mundo Deportivo, estamos aquí con Tino Pérez, entrenador del Barça de Fútbol Sala, y va a conceder una entrevista a Mundo Deportivo antes del inicio liguero en el duelo contra el Pozo Murcia. ¿Qué tal Tino, cómo estás? Muy bien, merci. Nada, ¿cómo podemos esperar de este Barça de Tino Pérez? Bueno, pues sobre todo, los primeros títulos, que será lo que todo el mundo me exija, entre comillas, pero para mí a nivel de entrenador es importante que el modelo de juego sea divertido, que sea atractivo, para que se llene nuestro palau, que se siga llenando y que nadie se marche, al revés, que venga, se sube más gente. Entonces, creo que Sardos son los caminos que para mí más importantes, Sardos, esa prioridad como entrenador. Luego han llegado tres caras nuevas, Eric Martel, Fitz y Khalid, ¿qué puedes decirnos de ellos? Bueno, creo que para mí lo más importante es que es diferente a lo que tenemos, son todos con talento, pero son talentos distintos. En el caso de Eric, es un jugador que es un ala zurdo, tenemos bastantes zurdos en el equipo, a mí me gustan mucho, para mí son más creativos. Y son jugadores que, bueno, es un jugador muy, muy veloz, muy, muy eléctrico. Creo que en momentos de que el partido necesita algo distinto, una velocidad más, en eso Eric Martel lo va a hacer genial. En el caso de Khalid, es frescura para el equipo, también es un jugador muy habilidoso, marca la diferencia en el uno contra uno, creo que a nivel nacional es uno de los mejores también. Y en el caso de Fitch, pues muy específicamente es un pivot que para jugar 3-1 con esa posibilidad, es un jugador muy seguro con el balón, no pierde balones y luego es muy solidario, es fundamental porque juega mucho para los compañeros y él no es un gran goleador, no es un jugador que haga muchos goles, pero sí a través de él conseguiremos muchos goles. Es un jugador que a nivel de números no tiene, si miras las estadísticas son frías y vas a ver que no hay muchos goles anualmente, pero habría que sumar a esa estadística las asistencias, que es un jugador de muchísimas asistencias, porque como digo, es muy especialista en lo que hace. Luego, ahora hay la mala noticia de tantas bajas en este Mundial, ¿cómo vas a gestionar este inicio de curso con tantos lesionados? Sí, lo cierto es que es un pequeño problema que se tiene que ir resolviendo semana a semana, lo gestionamos a través del filial. Afortunadamente contamos con un buen equipo filial, estamos entrenando con ellos y gracias a ellos podemos hacer unos entrenamientos de buen nivel, evidentemente no del nivel que tendríamos si estuviéramos todos. Pero bueno, vamos minimizando un poco, intentando minimizar esas consecuencias de lo que está ocurriendo, que estamos un poco descolocados porque no solo se nos lesionan aquí, sino que también en el Mundial, lejos de aquí, con sus selecciones. Y la mayor parte, no es que yo les desea a nadie nada, pero que la mayor parte de los lesionados son todos del Barça. Me pensé que he gustado que la vida se repartiera un poco mejor, un poco más, así que espero que vamos a hacer, aceptamos lo que vaya tocando. También es verdad que nuestro cuerpo médico es espectacular, así que de momento, aún así, yo tranquilo, exactamente. Luego, este año no hay Champions, pero supongo que el gran objetivo es ganar la Liga para volver a Europa el año que viene. Así es. El objetivo siempre para mí es hoy o mañana, no pasa de ahí. Pero dentro de todo eso, evidentemente, prioritario es ganar la Liga. Un club como el Barça tiene que estar en Champions sí o sí y ese es nuestro objetivo principal. Pero sin perder de vista que mañana ya serán tres puntos y el siguiente serán otros tres puntos y ahora hay que ganarlos y hay que ganar todo. Y cuando lleguen los torneos, cuando lleguen las copas, pues las copas, la que sea. Y cuando lo último que viene es el playoff por el título y, por supuesto, ojalá, ojalá que todo lo que está ocurriendo ahora no se repita en el medio-largo plazo, ¿no? Y que ojalá todas las lesiones del año estén concentradas ahora. Eso me gustaría pedir si pudiera. Pues muchas gracias, Tino, y mucha suerte para la temporada. Gracias a ti.